buenas a todos menos alguno aquí padrino estamos en otro vídeo más de arma 3 otro tutorial que supongo a traer para el canal y bueno esta ocasión como estáis viendo es las posiciones fijas de la lla vale son tres vale que es la de estar de pie estar agachado y estar tumbado son posiciones que siempre van a estar en fijas y bueno es un pequeño comando que tengo yo tenía guardado no sé qué tiempo lo tenía ahí recopilando por ahí lo tenía guardado vale y bueno lo que hace es como estáis viendo pues siempre dejará la unidad en la misma posición de pie agachado o tumbado bueno y cómo se hace esto pues muy sencillo vamos al editor vamos al editor 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 y bueno está le ponemos este iniciador le ponemos este pequeño pequeño código le ponemos esto que lo dejaré en la descripción las tres opciones de de pie agachado y tumbado y bueno lo único es cambiar esto cada unidad entre comillas lo que está entre comillas pues las opciones son up middle o down este es de pie up este es middle este sería el que está agachado y este es down que es el que sería tumbado y siempre se quedarán en esa posición vale no no van a alternar nunca estas cosas son yo creo que la usaba en su tiempo para cuando cuando ya sabéis que la lla en arma 3 cuando están en las ventanas de edificios y demás si te ven automáticamente se te agacha y tienes que tienes que esperar tú a que se levante y no se sabe lo que puede tardar eso como quieres que esté en una posición fija por x motivo no lo sé pero bueno para lo que queráis usarlo aquí lo tenéis vale yo lo comparto con ustedes y espero que os sirva yo seguramente lo usé para ese tipo de cosas porque no me no me gustaba que la yese se agachara cuando me viese esa quería que fuese más agresiva en vez de quedarse siempre agachada que por algún motivo la ya cuando ve un enemigo y se abre en fuego y demás siempre se tumba al suelo ya sean ventana o lo que sea y para mí era un poco poco molesto por eso a veces usaba esta este tipo de cosas y poco más chavales que ahora con esto pues ya las ventanas estarán siempre estarán de pie y vean lo que vean le disparará o agachado y demás así que nada chavales espero que os sirva para vuestras misiones y nada nos vemos en otro vídeo ya sabéis dejar un buen like suscribiros y nos vemos chao chao